Ahí viene, ahí viene, ahí viene Acá está, acá está Uh, me disparó este también, está en rojo No, es más, me mató Shuki, vení, vení Che, escúchame, vos sos amigable o no No Nos mató hace poco No es cierto Diles que no es cierto No, no, Shuki Ah, me vale, te traste ¿Ves que lo tenía que matar? Es más fría que dar 20 No, pero yo que era para hablarle